El alcalde de León Héctor López Santillana, con un recurso superior al millón de pesos, entregó apoyos a más de 140 ganaderos para la compra de forraje, alimentos y productos veterinarios. Agregó que el campo leonés no se detiene ante la contingencia sanitaria. Ahora los ganaderos, principalmente de la zona norte, cuentan con estos recursos para mantener la salud de su ganado y que su producción no se pierda. Ya escuchamos a Juan y a Nazario que, como muchos otros ganaderos, se la vieron difícil. Todavía se la ven difícil desde que empezó esta contingencia. López Santillana dijo que León es el único municipio que mantiene un campo fuerte, gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato. El campo leonés ha sido un símbolo de fortaleza para nuestro municipio. Ustedes dan el testimonio de que el trabajo todo lo vence. Por eso estamos aquí, en este evento, en esta transmisión, para demostrar que estamos con ustedes en las buenas y en las malas. El campo no puede parar y juntos tenemos que seguir avanzando porque ustedes alimentan el desarrollo de León. Por último, el primer edil señaló que continuarán los programas como Empleo Temporal, Entrega de Despensas y Bordería. TV4 Noticias.